Música Manuel Beguer es coordinador de proyectos internacionales de la Fundación Gas Natural Fenosa. Está visitando nuevamente la Argentina. Le agradecemos que dialogue con la agenda social. Muchas gracias. Será un placer. Sabemos que el programa Primera Exportación va a ser replicado en España. Una transferencia de la Argentina a España. Cuéntenos, Manuel, por favor. Efectivamente, ahora en España se dan desafiadamente unas circunstancias de hace tiempo muy complicadas. Sabemos que hay una crisis muy fuerte, ha habido una crisis en toda Europa. En España especialmente con una tasa de paro altísima, muy semejante la tasa de paro a la que hubo en Argentina en tiempos del Corralito. Y que es cuando empezó precisamente, pues se empezó el programa de Primera Exportación en Argentina. En tiempos del Corralito para ayudar a las pequeñas y medianas empresas argentinas a exportar. Atención, a exportar no a España, sino a cualquier país. Y empresas de cualquier tipo. No necesariamente relacionadas con el mundo de la energía. O las zapatos, informática, caballos, ha habido todo. Entonces se pensó que, dado el gran éxito que este programa de Primera Exportación tiene en Argentina, replicarlo en España, dado el momento complicado y salvando las distancias, entre comillas, similar al que hubo en Argentina hace unos años, sería bueno y podría ser un éxito. ¿Desde cuándo y con qué plazos? La intención es, esto se ha empezado a montar este año, todavía no ha empezado a funcionar. Ahora, la idea es que empiece a funcionar este mes de junio, junio de este año, 2014. Y que empiece, estamos en este momento, pues, organizando la asesoría, en fin, organizando los cursos que va a haber. Y la idea es que sea bastante similar al argentino, porque ha sido, realmente tiene todo un éxito. Pero, claro, aplicándolo y adaptándolo a la idiosincrasia del país, en este caso, en España. ¿Qué rasgo del programa desarrollado aquí en la Argentina llamó la atención para llevarlo para allá? Pues, una de las cosas fundamentales fue la gran cantidad de asesoramientos que se pedían. Eso, yo creo, fue el rasgo del gran interés. En cuanto a este programa, vimos que había muchísima gente, muchísimas pymes, que fue pasando, fue la fama de este programa pasando el boca a boca y la propaganda que se hizo. Y fueron, en un momento, las empresas que lo pedían. Aparte de eso, en un determinado momento nos dimos cuenta que había muchísimas empresas españolas que preguntaban por el programa argentino. Pero un porcentaje bastante alto. Entonces, había interés ya en España por este proyecto. Y entonces, en un momento, pensamos, ¿y por qué no lo replicamos en España? Puede ser un éxito. Estudiamos, obviamente, la cultura política y consideramos que podríamos montarlo en España. Vamos a ver qué pasa. Esperamos que sea un éxito. ¿Y qué presupuesto se le va a asignar o se le asigna? Bueno, todavía no está decidido, pero va a ser un presupuesto bastante alto del orden del... Siguiendo un poco la bauta argentina. Es decir, tenemos en este caso un gran maestro con el proyecto argentino, con el programa argentino. Porque nos va a coincidir. De hecho, uno de los... El gran promotor aquí del proyecto argentino, el profesor, digamos, va a ir a España para organizar los tres primeros cursos allí, en colaboración con la Universidad de Barcelona. Pero va a ir, nos vamos a basar mucho en la experiencia. Desde el punto de vista de una compañía, ¿Cómo se puede caracterizar la crisis en España, la crisis social en España y lo que está viviendo la Argentina hoy? ¿Hoy, en estos momentos? Bueno, en el caso español, que claro, es el que conozco más, la crisis realmente está siendo muy fuerte. Ahora se habla de que estamos saliendo, empezando a salir de esa crisis. Llega un momento que uno no sabe si es real o es propaganda del gobierno, porque me interesa, obviamente, dar esa imagen de salida de crisis. Pero ha costado mucho. Es decir, la crisis sobre todo ha afectado, lo que he dicho antes, al paro. A un paro de un 25-26%, que es un paro altísimo. Desempleo, ¿no? Desempleo, sí. Aquí se desempleó. Un desempleo del 25-26%. Eso y a desmontar una consecuencia de esta crisis fue que muchísimas empresas, sobre todo pequeñas, se dieron que desmontar. O sea, cayeron. Teneron en crisis y se fueron a la quiebra. Entonces pensamos que, y la gente empezó a pensar en el exterior, más que nunca, en exportar. Exportar y exportar. Se demostró que muchas empresas se han ido basando cada vez más en el exterior. Un ejemplo claro es nuestra empresa, Natural Finosa. Tiene cada vez, en su día tenía mucha más importancia la negociación en España y hoy en día tiene más importancia ya en la negociación internacional que en la negociación en España. Esa es la idea. En cuanto a la situación argentina actual, la verdad, no la desconozco y tampoco quiero entrar a juzgar cómo está la situación política en Argentina. Bien. ¿Cuáles son los otros programas de la compañía? Bueno, nosotros tenemos varias ramas. Lo podríamos definir en programas de tipo empresarial, que sería, si quiere, el programa de primera exportación argentina. Hay programas de tipo académico, cultural y programas sociales. Muchos de ellos están entrelazados. En Colombia, por ejemplo, tenemos un programa que se llama, es un programa de reconversión de coches de gas natural vehicular, perdón, de gasolina a gas natural vehicular. Este programa salió por, tiene dos aspectos fundamentales. Uno, la compañía necesitaba expertos en conversión de ese tipo de coches, de coches de gasolina a gas natural vehicular. Al mismo tiempo, esos expertos salen de barrios de Bogotá de estrato 0-1, es decir, los más pobres. Y cuando esos técnicos están formados, se les da trabajo. Es decir, es un plus formación-trabajo, que eso hemos intentado, que no se puede hacer siempre, pero en todos los casos, todos los que formas, no podemos dar trabajo, pero intentamos que ese porcentaje vaya creciendo. Entonces, esa es una mezcla de programa relacionada con la empresa, pero con una carga social importante. Por ejemplo, tenemos un, en Brasil, que yo voy ahora el domingo, tenemos una escuela de formación en tres favelas de Río de Janeiro, de la zona sur de Río de Janeiro, Cantagalo, Pavao, Pau, Siño. Y estamos formando a técnicos de gas y a expertos en construcción civil, con la obligación de la primera transformación, en la primera obra que hagan, se ha mejorado su casa. Eso hace que se transformen las favelas. Hay que decir que hay un elemento fundamental hoy en día de mejora de la situación de favelas, gracias a una política del gobierno brasileño, que se llama pacificación de favelas. Entonces, ha mejorado muchísimo la situación, porque ha desaparecido la delincuencia de la favela, y entonces se ha empezado a desarrollar. Ha mejorado tremendamente. Yo voy desde hace diez años igual, y no hay color. Desde que yo iba, de peligrosidad ahora. Ahora puedes pasear tranquilamente por las que están pacificadas. ¿Y el desarrollo de los programas aquí en la Argentina? En la Argentina tenemos bastantes programas también de tipo social, es decir, exceptuando el de primera exportación, el resto son de tipo social. Tenemos uno que se llama Aula Gas Natural Fenosa, que tiene una serie de talleres. Ha habido talleres de alfabetización en su día, talleres de cerámica, talleres de panadería, etc. Y se desarrollan en barrios también de estrato muy bajo. Por ejemplo, en el municipio de La Matanza, en el barrio de La Juanita, en el municipio de La Matanza, otros, por ejemplo, esta mañana ha estado en Moreno. Y son proyectos absolutamente relacionados con el tema social. En Moreno concretamente empezamos este año, un programa que se llama Mi Primera Oportunidad, o Desarrolladores Urbanos, en el cual vamos a formar a gente joven del municipio de Moreno, concretamente de Cuartel V. Para, bueno, hay varias acciones, es decir, también construirlos en maestros de obra, gente experta en informática, etc. ¿Y cómo vio la zona que recorrió hoy? Pues realmente muy degrada. O sea, realmente degrada. Con muchísimas necesidades. Claro, una ciudad como Buenos Aires, es una ciudad enorme, es comunal, tiene muchos problemas de infraestructura. No es lo mismo dar servicio a una ciudad muy concentrada, que si tienes, por ejemplo, Moreno, cuando detrás ya me he sorprendido, porque hay muchísimo terreno libre, digamos. De momento hay una aglomeración de casas, y hay campo, 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 otra aglomeración. Pues dar servicio a eso es mucho más complicado. Los mismos tubos, de gas, tienen que llegar hasta ahí. No es lo mismo una ciudad concentrada, europea, en este caso, el sistema europeo, que en unas ciudades que son enormes. Y para finalizar, de la observación directa y conociendo ya el trabajo que la compañía viene desarrollando puntualmente en esa zona de Moreno, ¿con qué idea deja usted el país, con qué pensamiento que se puede hacer más ahí? ¿Qué plan traza así, un poco improvisándolo en la mente, mientras pasa a la zona? A nivel de fundación, a nivel de fundación, yo creo, mi idea es potenciar precisamente lo social. Y creo que hace mucha falta. Pero en el país, en muchos países, y le incluyo a Europa, en los temas sociales hoy en día, con la crisis europea, también están tomando, iba a decir otra palabra, pero aquí no se puede. Están tomando mucha fuerza también, porque son absolutamente necesarios. Y aquí, lo que te das cuenta, al ir a esos barrios, que la formación, sobre todo, para mí la formación es, como diría yo, la herramienta del desarrollo humano, que es fundamental. Entonces, dar un poco de energía, energía en este caso luz, a mucha gente que vive en esos sitios, y que, sobre todo los jóvenes, y que realmente, no han visto, no ven, la posibilidad de salir en determinado círculo. Entonces, yo creo que dar esa, esa especie de esperanza, decir, bueno, vamos a hacer un curso de formación, que después, y convencerlos, realmente, que si se forman, y se lo toman en serio, van a salir con un grado, con una, que les va a permitir, después, trabajar y salir de ese círculo. Yo creo que sí, muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.